Hola, un doblete, un doblete, un doblete allá. Bueno, Bahía San Blas, tacho número 12, 29 de julio. Fíjense, la pesca, volvió la pesca a Bahía San Blas. Viene y se va. Hoy es el día de la pesca. Así que, enfocame el mar. Estamos en el tacho número 12, está toda la gente, lugareños. Y la verdad, un sueño, la pesca de escardones en Bahía San Blas. Ya llevamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos 11, en una hora de pesca. Bahía San Blas, visítelo y cuídelo.